Ya conocemos el resultado del sorteo de la primitiva de hoy, sábado 30 de julio de 2022 que cuenta con un bote de 12. 700.000 euros. El resultado de la primitiva hoy es el 01, 10, 28, 30, 31 y 35, siendo el número complementario el 24 y el reintegro el 8. El número premiado en el sorteo del Joker es el 4.777.748, premiado con un millón de euros. Loterías y apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de la primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Cada puesta válida de la primitiva consiste en un número de seis cifras. La primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta ocho combinaciones distintas o una combinación con más números distintos. En cada puesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 40 y 9. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9. El bote de la primitiva será para aquel que consiga acertar los seis números y el reintegro. Si además de a la primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de un millón de euros. Nota, los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la primitiva son aquellos que hace público en la sociedad estatal loterías y apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores o omisiones. No se hace muchos rápidos entonces. No se hace حti los ojos nosMIZ. No se hace dejar конфim queенноONG. No se hace muchas cosas. No se haceidamente postrumar aquí enrax. No se hace mucho suficiente. Gracias.